Hola, ¿cómo están? Sí, que hoy la expresión que vamos a estudiar es como cuando decidimos algo que tenemos que lograr. Lograr, ¿sí? Que la decisión no es suficiente, tenemos que lograr algo. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a pronunciar el título. Yaru kara ni wa ganbarimasu. Yaru kara ni wa ganbarimasu. Bien, vamos a mirar las palabras nuevas. Benkyo, Benkyo. Yaru kara ni wa, Yaru kara ni wa. Gou kaku, Gou kaku. Mezasu, Mezasu. Bien, Benkyo, que esta palabra es fácil, ¿cierto? Que es estudiar. Benkyo suro es estudiar el verbo, Benkyo es el sustantivo. De Benkyo suro. Yaru kara ni wa. Sí, esta palabra es importante, Yaru kara ni wa. Que traduciríamos como si decidimos, si decido algo, ¿sí? Si decido algo. Pero la traducción si decido algo no tiene mucho sabor. Que con algunos ejemplos yo les explicaría, ¿sí? Explicaría como Yaru kara ni wa, que yo no, si no decido subir cursos en YouTube, que no me importa. Pero si una vez yo decidí subir mis cursos, yo quiero lograr algo. Como Yaru kara ni wa muestra mucha voluntad de uno. Yaru kara ni wa. Entonces, yo si decidí subir mis cursos en YouTube, entonces yo subiría como 300 o 3000 cursos, ¿sí? De todo, de gramática, de conversación, de cultura, de examen, JLPT, de cualquier cosa. Yo subiría muchísimo, muchísimo. No importa, la gente mira o no mira, no me importa. Yo quiero lograr algo. O por ejemplo, no sé, por ejemplo, yo no quiero vender drogas. Digamos, sí, es mal ejemplo. Pero que, pero si decido vender drogas, yo quiero superar Pablo Escobar. Yo, yo quiero ganar. Yo quiero ganar. Pablo Escobar, sí, él era buen vendedor de drogas, narcotraficante. Pero yo tengo que superarlo, ¿sí? Que Yaru kara ni wa. O, por ejemplo, no sé, que mi canal, mi canal, el nombre de mi canal es Idioma Paraíso, ¿no? El motivo fue de la película italiana. No sé si ustedes vieron esa película que se llama Cinema Paradiso. Cinema Paradiso es como es la historia de la amistad entre un niño, se llama Toto, y el señor viejo Alberto, ¿sí? Que ellos sí tenían muy buena amistad. Pero el niño creció, el niño Toto creció y se fue a la ciudad. Y en la, el último día en la estación, cuando despedían, que, pero, qué pena, sí. Por algún accidente, el señor Alberto se vuelve como ciego. Pero, como en la, en el día de despedida, en la estación de tren, que Alberto le dijo al niño, ya no es niño, ya es un adulto, que al Toto, que tú no, si no, si no puedes lograr algo, no, no vuelves al pueblo más. Yo no te espero. Entonces, como que, él sí decidió, Toto, si él decidió estudiar algo, que él debía lograr algo, ¿sí? Que en coreano hay un dicho que, si yo, si yo agarre un cuchillo, tengo que cortar rábano. Rábano, eso significa que, para qué, yo tengo que recordar mi meta, qué era mi meta, que cortar algo con cuchillo. Entonces, tengo que cortar algo, por lo menos rábano, ¿sí? O puede ser rábano, puede ser, no sé, como algo, o alguna otra cosa, pero hay que cortar, ¿sí? Teniendo el cuchillo, no tiene mucho significado, no tiene mucho sentido, ¿sí? Tenemos que lograr algo. Yaru karaniwa, ¿sí? Si no hacemos, no importa. Pero si hacemos, tenemos que hacerlo bien. Si decidimos vender droga, tenemos que vender súper bien. Si decidimos estudiar japonés, tenemos que llegar a un nivel que hablan súper bien, ¿sí? Eso es yaru karaniwa, algo, 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 bla, bla, ¿sí? Y go kaku, go kaku, go kaku quiere decir pasar en algún examen, pasar en algún examen o aprobar, aprobar go kaku. Me jasu, me jasu es tener alguna meta, ¿no? Me jasu, ¿sí? Que, por ejemplo, casarse con un guapo o una guapa, es mi meta. Entonces, teniendo esa meta, me jasu, yo hago todo mi esfuerzo, ¿sí? Así usamos. Entonces, usando estas palabras, ¿qué oración tenemos hoy? ¿Qué conversación tenemos? Pronunciamos, o benkyo gamba te ne, o benkyo gamba te ne. ¿Por qué colocaron o antes de benkyo? Porque si una palabra con o suena más linda, más bonita, por eso colocaron o, o benkyo, aunque podemos decir solo benkyo. Entonces, o benkyo, tú estudió gamba te ne, que tienes que intentar mucho. Entonces, traduciríamos, espero que estudies muy juicioso, ¿sí? Gamba ru, hacer algo muy juicioso, espero que estudies muy juicioso, o benkyo gamba te ne. Pero, supongamos que, como por la sílaba o, que la persona a es una chica, ¿sí? Que, en general, sí, las chicas, a las chicas les gusta poner o antes de las palabras. Bien, b, hay, yaru kara niwa, go kaku wo me zashite gamba rimas. Sí, yaru kara niwa, yaru kara niwa es, si no hago, si no estudio, no me importa. Pero, si una vez yo decidí estudiar, yo lograría algo. ¿Qué lograría algo? Go kaku wo me zashite gamba rimas. Que, que voy a tener la meta de pasar en el examen, ¿sí? Ah, entonces, yo, desde que, entonces yo traduciría así, desde que lo haga, haré todo mi esfuerzo para aprobar. O si lo hago, le meto todas las ganas, ¿sí? Que, así como, con todas las ganas hacer, para, hasta, hasta que logren ustedes, ¿sí? O, con todas las ganas, o todo, todo su esfuerzo para lograr. Eso es, yaru kara niwa, y saldría su meta. Como, go kaku wo me zashite. Que, mi meta es pasar en el examen. ¿Cierto? Si no, si no queremos pasar en el examen, como JLPT, ¿para qué estudiamos? Sí, obvio, también podemos estudiar solo para disfrutar. Pero, también es, sería muy chévere si podemos lograr en algo, ¿sí? Bueno, entonces, una vez más, pronunciamos, o benkyo, gamba te ne. O benkyo, gamba te ne. Hai, yaru kara niwa, go kaku wo me zashite, gamba rimas. Hai, yaru kara niwa, go kaku wo me zashite, gamba rimas. Sí, que, si decidimos, si hagamos algo, necesitamos tener una meta, ¿sí? Para lograr, ¿sí? Para, para probar, que, para saber, ¿sí? Entonces, yo, su, estoy subiendo los cruzos de coreano y japonés. Entonces, yaru kara niwa, necesito tener una meta. No sé, trescientos cruzos, o tres mil, tres mil cruzos. Y, también, yo espero que ustedes, también, tengan alguna meta. Yaru kara niwa, deben tener alguna meta. Yaru kara niwa. Si no hagan, no importa. No nos importa, pero, si, si hagan, tengan una meta, y para que logren, y hacen, ponen todos sus esfuerzos. Con todas las, sus ganas, espero que hagan. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Chao.